Un video difundido en redes sociales muestra el instante en que un sujeto que porta un casco de motociclista asalta a un traséunte en las inmediaciones del metro Aquiles-Serdán, de la línea 7 en la delegación Azcapotzalco. En el material de 30 segundos de duración se observa que el agresor amenaza con un arma de fuego a la víctima, un hombre de camisa azul que transita por la acera a quien le retira unos papeles que traía entre las manos. El hombre saca de sus bolsillos traseros un segundo objeto que le entrega al agresor quien viste una chamarra en color negro, pantalón y zapatos en color oscuro. Segundos después y tras caminar algunos metros, el ladrón dispara en dos ocasiones contra el piso para amedrentar al hombre quien observa como éste huye en rumbo desconocido a bordo de su motocicleta con las pertenencias robadas. Mientras ocurra el ilícito, dos jóvenes caminan en dirección contraria sin aparentemente percatarse de los hechos, mientras que un tercer peatón que circulaba por la misma acera camina lentamente hasta que huye el agresor. Los hechos habrían ocurrido el pasado 20 de junio en calles de la delegación Azcapotzalco. A través de su cuenta de Twitter, la unidad de contacto ciudadano del secretario de Seguridad Pública Local indicó que se tomaron acciones de vigilancia y seguridad con policía del sector para inhibir la comisión de delitos.